Quería mandar un saludo a todos los maestros de Antioquia, que sepan que tienen en CLACSO una institución amiga, una institución en la que vamos a colaborar en los próximos años, porque para CLACSO la formación de los maestros es una de las prioridades estratégicas. Trabajar, colaborar, articular con los colegas de allí, todo el proceso de formación será sin duda uno de los privilegios de la próxima gestión. Trabajaremos juntos, les dejo un saludo y seguro que pronto nos vemos personalmente, y no a través de estos medios más virtuales, porque mi experiencia siempre que he estado por Antioquia ha sido las ganas de regresar cuando uno se toma el avión, cuando uno parte ya tiene ganas de volver.